Soy un shonky loco por su coca Aprovecha mis horas que son pocas Cuando pasemos a puerta Mi loca te vas a hacer la que nada de esto te importa Y termino de nuevo con otra Ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca Quiero la reina en un 4 de copa Y caliente, y en tu frío No se llena, te vacío Estamos tranquilos, ey Estamos tranquilos Con el efectivo que siempre recibo Y sin mover kilos, ey Estamos tranquilos, ey Nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era Es responsable de que ustedes se callaran Apartamento frente al mar lo tengo de pecera Y el shower dice el directo de la nevera Se le evita el chinga como en prom Yo soy un hijo de puta punto com Estamos en la florería y tengo una maría Que es una flor de loto Cuidao que pega como coto Cuidao que pega como coto Tengo una mano vacía Si hay una alcancía Digan donde que le exploto Pa' la policía me sigue en la silla Si me estoy escuchando que lo moto Quieren decir a la risa La busca Díganme cuanto que se lo anoto Cuidao que pega como coto Cuidao que pega como coto No sé qué le pasa a esto Dicen que no ganan Pero yo ni juego a eso Hagan lo que quieran Yo en esa nunca me meto Mientras miran nuestro juego Ya creamos algo nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tengo un estilo que es más cabrón Le cobró la rentaja hasta Don Ramón No me vengas a tirar Tranquilo en el hotel No te la vas a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mi Veinte mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Tío es percoceado Te lo pongo en la boca Y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordans Bebé mi pistola una 23 Me puse la infrarre Porque tengo todas llenas de sangre La fresca Me tira video por snap Pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina monja Nena no hay otra igual Prende fuego la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando está atragantada Por la crica hay mujeres Que yo se lo meto y ni me la beso Quédate a dormir La quítate tranquila Hay hay creepy, champaña y tequila Conmigo tú fuman, bebe y vacila Estoy loco de quitarte ese panty Versace y color lila Si el jebo llama Dile que el celu se quedó sin fila Al principio tenía pachola Y sé que se diera un par de choc Empezó Segura mi alma Me queña diabla Ella tiene sus ojos calla Mientras me baila Toco el sky Ella dice que soy Que cuando me mira Siente todo el par de choc Todo el par de choc Tú no metes cabra Yo también tengo sicario Famoso y millonario Cabrón yo no tengo adversario La nueva religión Rezame un rosario Ruchi, Rada, Lui, B Me extrañaron Ya volví El más hirrua puta encima de un B Le paseo por encima La visión está revuelta Tengo loco hasta los líderes Ya Soy un lado de barrio de caserío Donde aprendí a joder y a joderme por lo mío Río de for life Siempre arisco juego vivo Hay muchos cabrones que me quieren ver jodido Soy un lado de barrio de caserío Porque si yo te decía Que esto es TNT No soy lobby song Pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club Diciendo que traigo la crema Gordito blanco Comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobby song Pero salgo en la luna llena Tengo a Tony's Club Diciendo que traigo la crema Gordito blanco Comiéndose toda la escena Y por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando Baby yo te extraño Ya tú no me hablas Y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice Que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder Baby yo me re en tu piel Yo solo te quiero comer Tu tapito otra vez Y si tú crees Por internet nada más te veo Hace tiempo que de ti yo no sé Dime qué tengo que hacer Pa' volver a verte Desde el día que yo te devoré Yo no te he sacado de mi mente Hace tiempo que de ti yo no sé Dime qué tengo que hacer Pa' volver a verte Nadie murió Dos remis entro en escala Vos de mí no sabes nada Conseguí llenar la sala Por seguida están las malas Dale mami báilalo Pero cerca y cómalo Quiero sentir tu calor Estas noches somos dos Muévelo mami Muévelo mami Tranquilita pegadita R con la carreta y los guantes Por 15 mil pesos Se cae cualquier gante El cabrón ya no estamos En los tiempos delante La calle en la calle La calle está hecha pa' hombres Yo no le tengo miedo a nadie Yo no le tengo miedo a los nombres Yo le engancho el tambúl al R Ten cuidado El cabrón ya no te queda en bala Cambia Cambia Jala Cabrón ya no te queda en bala Yo siempre picheo en el otro Vez 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 Dímelo parceros Siempre con los set y no somos al cero No hay tiempo para los giles Queremos contar los miles Ya no importa cuántos tiren Estamos acostumbrados a que la nena nos mire Dicen que no hay tiempo para los giles Queremos contar los miles Ya no importa cuántos tiren Estamos acostumbrados a que la nena nos mire Y si trae la codeína, Ina, 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 Ina Que no te olvide de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina, Ina, Ina, Ina Recién salió de la quina, Ina, Ina, Ina Y si trae la codeína, Ina, 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 Ina Que no te olvide de la lima Cabrón si yo llamo a Finito Te van a encontrar tirado por Vega Baja Guay bonito Tú no eres Pablo Emilio No te va a dar tiempo pa' pedir auxilio Si te pillé el baby con los de vigilio Si no quieres problema cabrón Pa' que te lo busca